La mañana de este domingo, 24 de marzo, iniciaron con gran éxito las actividades religiosas en el marco de la Semana Santa 2024, en el municipio de Mixquehuala de Juárez. La parroquia de Santa María de Guadalupe, que encabeza el párroco Raúl Serrano Espinosa, llevó a cabo la celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, comúnmente conocida como el Domingo de Ramos. En este emotivo acto se llevó a cabo la bendición de las palmas y ramos que las y los filigreses llevaron consigo como símbolo de alabanza y regocijo ante este pasaje bíblico con el cual da inicio la temporada de reflexión y contemplación de la pasión y muerte de Cristo. La capilla de San Nicolás de Tolentino, del barrio de Tashwadá, congregó a la comunidad católica para dar inicio con la celebración eucarística que enmarca este importante acontecimiento, para posteriormente partir en procesión hacia la capilla abierta, recordando el trayecto de Jesús hacia Jerusalén, quien estuvo acompañado de sus apóstoles. El término Domingo de Ramos deriva del evento que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió agitando ramas de palma, Juan 12, 13. El segundo nombre, Domingo de la Pasión, se atribuye al relato de la pasión que se lee en este día. De no ser así, este pasaje evangélico no se leería en un domingo, ya que en el próximo domingo se enfocará en la resurrección. Según la carta de fiestas pascuales, el Domingo de Ramos abarca tanto el presagio del triunfo real de Cristo como el anuncio de su pasión. Además, añade que la relación entre ambos aspectos del misterio pascual deben evidenciarse tanto en la celebración como en la catequesis del día. La procesión se lleva a cabo una vez, usualmente antes de la misa, con mayor asistencia, ya sea el sábado o el domingo. Durante la procesión, los fieles imitan las aclamaciones y gestos de los niños hebreos que salieron a recibir al Señor, entonando el ferviente, o sana, describe la carta de fiestas pascuales. No es necesario utilizar exclusivamente hojas de palma en la procesión. También se pueden emplear otras plantas locales como el olivo, el sauce, el abeto y otros árboles. Según el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, a los fieles les gusta conservar en sus hogares y a veces en el lugar de trabajo, los ramos de olivo o de otros árboles que han sido bendecidos y llevados en la procesión. Debe recordarse oportunamente que lo importante es la participación en la procesión y no solo en la obtención de hojas de palma o de olivo, que tampoco deben mantenerse como amuletos ni por razones terapéuticas o mágicas para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan en los campos o en los hogares, indica el texto. En su libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección, el Papa Benedicto XVI explicó que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes a demandar modos de transporte particulares. El uso de un animal, el burro, en el que nadie se había sentado aún, señala este derecho real. Jesús deseaba que su camino y acciones fueran entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en su persona. Benedicto XVI señala que el acto de los peregrinos de colocar sus mantos en el suelo para que Jesús camine sobre ellos pertenece a la tradición de la realeza israelita. El gesto realizado por los discípulos representa una entronización en la tradición de la monarquía davídica, apuntando a la esperanza mesiánica que de ella surgía. Los peregrinos continúa, toman ramas de los árboles y entonan versos del Salmo 118, palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel que en sus labios se transforman en una proclamación mesiánica. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino de nuestro Padre David que viene. Osana en lo más alto. Domingo de Ramos, Osana es un grito de júbilo y una oración profética. En el tiempo de Jesús, esta palabra tenía matices mesiánicos. En la aclamación se expresan las emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos. La alabanza alegre a Dios en el momento de la entrada procesional, la esperanza de que la hora del Mesías había llegado. Al mismo tiempo, era una oración que indicaba que el reinado davídico y por lo tanto el reinado de Dios sobre Israel sería restablecido. La multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la misma que exigió su crucifixión. En su libro, Benedicto XVI argumenta que en los tres evangelios sinópticos, así como en el de San Juan, se deja en claro que quienes aplaudieron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron sus habitantes, sino las multitudes que lo acompañaban e ingresaron a la ciudad santa con él. Este punto se hace más claro en el relato de Mateo, en el pasaje que sigue al Hosanna, dirigido a Jesús. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿Quién es este? Y las multitudes decían, Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Las personas habían oído hablar del profeta de Nazaret, pero no parecía tener ninguna importancia para Jerusalén, y la gente allí no lo conocía. El relato de la pasión goza de una especial solemnidad en la liturgia. La carta de fiestas pascuales señala en el numeral 33. Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean tres personas que hagan las voces de Cristo, del narrador y del pueblo. La pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya en su defecto por lectores en cuyo caso la parte correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote. En la proclamación de la pasión no se llevan ni luces ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo como de ordinario para el evangelio, ni se asigna el libro, tan solo los diáconos piden la bendición al sacerdote. Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por entero la narración de la pasión, y que no se omitan las lecturas que la preceden. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias!